...que se venga con una investigación al CIS por la reforma que le quita poder al Senado. El Partido Popular aprobará el próximo 17 de julio en un pleno en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre la polémica situación del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, según ha podido saber de fuentes populares. No voy a entrar en más detalle, pero siguiendo con la partida no me dirán que esto no tiene gracia. Dejadme hablar a mí, por favor. Rafa, por Dios. Es que le he escuchado a este hombre decir que sus encuestas no son predictivas. Bueno, es que lo del CIS... O sea, al defenderse de cómo está fallando siempre a favor del PSOE, coge y dice que es que las encuestas... Son por explicar el pasado, ¿no? A ver, que alguien me explique entonces para qué coño, con perdón, sirve una encuesta. O sea, está haciendo encuestas para qué? Para que salga lo que... Es que en el fondo lo está reconociendo. Es que no es una encuesta para que salga lo que él quiere que salga. Para influir. A ver, una cosita. ¿Os acordáis de las películas estas de Pedro Ruiz que hacía de Juana a la Loca de vez en cuando? Aquellas de los comienzos de la democracia. Yo creo que la realidad está pidiendo a gritos que se haga una película humorística de este tipo, porque todo lo que vemos es un sainete. Esto lo cogen unos buenos guionistas y ahí se lo dejo a la gente de Vox, que supongo que tendrá presupuesto en alguna... O del PP, en alguna comunidad autónoma, para financiar una película humorística, porque es que esto solo se puede explicar desde la sorna, desde la mofa. Es algo increíble. Lo que habría hecho Vizcaíno Casas con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿os imagináis? Es que ya lo ha dicho.